Bueno, mis amigas, mis amigos, aquí seguimos con billetes de Gijón. Bueno, ya veis, número 193.818, 50 pesetas, Banco de España, Gijón. Aquí parece que trae, no sé qué trae aquí, marzo de 1937. Luego aquí parece que trae como dos cincos. Bueno, ya veis, el sello salió de 1936, caja central de depósito en Gijón. Estos, ahora mismo estoy así un poco, pero me parece que se llamaban belarminos. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí que se llamaban belarminos. Bueno, ya veis, está muy estropeado. Son billetes que es muy difícil encontrar los belarminos, es muy difícil. Ya veis, tiene fondos, Banco de España, Gijón. Luego supongo que aquí será la firma del director. Bueno, ya veis, están encolados ya con papel. El que lo coló ya, y hace años que lo colaron porque está con papel, no está con cinta aislante. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Un sello de... o sea, miento. Un billete de 1936. Gijón 5 de noviembre parece que trae. De 1936. Ahí os lo voy a dejar, amigos, que disfrutéis de él. Y ahora vamos a ir a... Vamos a ir a por papel antiguo. Venga, vamos a por otra cosa.